No sé cómo voy a pagar, ojalá que te vaya muy bonito. No en Medellín, el año siguiente, se juntaba a Serenau, pasé por el setembre, de costumbre un poco, de ser más débil, pero... ¡Eh, señores! ¡Claro, señores! ¡Eh, no sé si me entienden! No, no, si no fue el coi, si no demostraron el coi, no cobrabamos. El sol por supuesto es en perfecto funcionamiento, si no, no cobrabamos. ¡Claro! ¿Y qué viene de cobrar? Pero bueno, cuando dice perfecto funcionamiento, ¿a qué te refieres? ¿A el berviquí? ¡A el berviquí! ¡A todo! ¡A todo! ¡A todo! Y ten en cuenta una cosa, que me decían todos, cuando vayan a poner gasolina, ya te pagaré. Que sea la chica la que te ponga la gasolina. No, 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 cuando como de los pueblos bajan a poner gasolina, se paraban y pagaban. No es como ahora, que dicen pasaré y no se paran, ¿eh? No. Antes dicen pasaré y se paraban y pasaban, ¿eh? No eran tiempos muy buenos aquellos. ¡Jones, mira! Para ti... La gota. La gota, la gota. La gotera, la gotera. Se ha cambiado el sistema, ¿eh? La gota fría. La gota fría, la gota fría. No, la gota. La gota fría. La gota fría. La gota fría. Es que nosotros no vemos la letra, Eduardo. Tú la ves. No, pero la gota no tiene... No tiene la gota fría. Escucha. Atención. Porque, en realidad, la gota es una cosa que... La gota, perdona. ¿La vas a hacer desde arriba ya? Sí, desde la gota, desde arriba. Viene así. La gota. Normalmente llevan... O sea, la ley de la gravedad. De arriba a abajo. Depende, eh. Según Newton. Según Newton. Según Newton. Lo demás no lo sé, pero según Newton, sí. Viene de arriba a abajo. No, pero a mí me da para... Ya directamente abajo. Pero esa es esa droga. Te lo he preguntado por eso. Directamente abajo. Porque hay otra... No era terrible, eh. No, no, no. No, no, no. La de abajo. Tú dices que pones redoxón. Mentira. Venga. Luego le voy a tocar la gotera, así me distrae. No he dicho que le toques la gotera. He dicho que toques la gotera. He dicho que toques la gotera. He dicho que le toques nada yo. Me falta que le toque yo la gotera. Un poquito de respeto. Bueno, venga. Vamos por la gotera. Vamos. Vamos lo que... Primera parte. Primera parte. Primera parte. La toca como nadie. La toca como nadie. Mira. ¡Echo! Parece que la estoy viendo. Parece que la estoy viendo. Dos goteras. Dos goteras. Dos goteras, eh. Dos goteras. Dos goteras. Dos goteras, porque también han tenido en casa una gotera, otra gotera, que yo he tenido Tengo que comeré dos cacharros. Cuatro gotas. Dos cacharros. Dos. Esto es para llorar, ¿eh? Y no echar gotas. Y no echar gotas. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se ha tocado la guitarra! ¡No, no! Y ahora os voy a tocar la gotera. Y crom, 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 crom. A lo único que está mal. Está muy extendido. Es muy onigilante. Entre los principiantes. Es la primera. No, pero la jugada de expresión no la sabe mucha gente. Claro. Por lo menos cuando empiezan con el piano, la canción de los tontos. Es la primera canción. Es la primera canción. Es la primera canción. Es la primera canción. Y eso es todo. Es la segunda canción. Te lo has truncado ahí unas vidas. Y cuando va, y cuando va, ¿es que te ha movilizado? Porque que te toquen, no tienes instrumentos. Yo, 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 yo.